Bueno señorito, como le dije hace ratito, yo no le podía dar un diagnóstico de una vez porque a él había que realizarle ciertos exámenes por estar decaído, por andar perdiendo el conocimiento un poquito o incluso que me dice usted que ya ni quiere comer mayor cozón Bueno, le hicimos un examen de hematología viera, en donde gracias a Dios en el examen de hematología no se ve que tenga anemia, salió con una hemoglobina de 12.7 y eso no es anemia, pero en el examen de los glóbulos blancos, los glóbulos blancos son los que nos dicen cuando hay alguna infección infección o inflamación, los glóbulos blancos salieron un poquito elevados, salieron en 12.46 eso va a ser mucho importante, quiero que se le quede, entonces anemia no hay la glucosa en ayunas salió en 142, no tenía que haber salido así, porque están en ayunas, tenía que salir bajo entonces ya 142 ya está elevado, y es que supuestamente está en ayunas si está en ayunas y tiene 142, imagínense cuando ya coma, pues se le va a subir el azúcar más entonces no vaya a ser que él esté en una prediabetes o ya en una diabetes el ácido úrico se lo tiene bastante elevadísimo el ácido úrico no tiene que pasar más de 7.70 él tiene 11.16, 11.66 perdón, eso está bastante elevado de las rodillitas salió también elevado una cosa muy importante que por eso es que imagino que él está así la creatinina, la creatinina y la urea son dos cosas que se utilizan para ver la funcionabilidad del riñón, otra vez la creatinina y la urea son dos cosas que utilizan para ver cómo está funcionando el riñón, la creatinina le salió un poco elevado, le salió en dos a él, entonces a mí eso es lo que más me llama la atención, por eso es que está algo tirado entonces por eso lo pesamos, por eso es que necesitamos la creatinina y por eso hicimos un cálculo muchos números se utiliza para ver una cosa que se llama pasa del filtrado glomerular o sea que tanto está filtrando el riñón pues lamentablemente el riñoncito pues ya ha dejado de estar trabajando al 100% ahorita ya solo le está funcionando el 28% de los dos riñones, ni siquiera la mitad o sea la mitad es el 50% digamos, el 28% él está un poco malito, él con este 28% ya hay que verlo con un nefrólogo porque un nefrólogo va a ver si hay que empezar a cuidarlo antes que él ya va camino que caiga a diálisis no a caer, cuando caen en 15 o en 15 o menos de 15 eso que ya se jodieron totalmente los riñones como le dicen ustedes se secaron los riñones, pero no, él todavía tiene un 28% funcionándole entonces no un 15%, hay que ver con un nefrólogo que indicaciones daría a él para que él ya lo empiece a ver y es por eso que él se pone decaído, se pone mal por eso mismo, porque como los riñones es un colador, es un filtrador entonces no saca las toxinas, no saca la suciedad para que me entienda un poquito no lo saca y eso se queda en el cuerpo, por eso a veces los pacientes se ponen mareados, decaídos, asofocados por eso mismo, así mismo suele suceder entonces solo el 28% le está funcionando a los riñones, hay que ver, hay que mandarlo a una ERC para que lo vea un nefrólogo, para que él empiece a ver un nefrólogo eso es con respecto a la creatinina y la oreja, tiene el colesterol elevado el colesterol elevado, tiene los triglicéridos elevados tiene el sodio y el potasio bajo, por eso hay que canalizarlo y ponerle suerito para que le suba eso y tiene también, entonces tiene, de las articulaciones, tiene el ácido úrico, vamos a ver ácido úrico, lo tienen 11 como le dije y tiene una cosa que se llama artritis también pero lo que lo tiene más mal, yo creo que son los riñones que ya están empezando a fallar y así es que le doy agua, le doy agua pura bastante si es que usted le está dando, imagínese si no le diera si no le diera yo pero ya hay que llevarlo ya con un nefrólogo allá hay una ERC, no es para que lo ingresen de una vez allá hay nefrólogos, no cobran nada pero hay que ser cola y paciente mucha paciencia pero si eso es lo que lo tal vez lo tiene el malito ya bueno, eso sería, ahorita le voy a dar yo la receta pero él hay que meterle un poquito de mano por sus riñoncitos ya muchas gracias doctor por explicarnos esto porque si nos hubiera dicho y después nosotros lo hubiéramos dicho como que se nos olvida pero gracias, le agradecemos mucho por explicarnos y pues Dios primero que se pueda curar don Arturo porque si se ve bastante mal si, él está bastante mal, bastante malito él hay por sus riñoncitos que ya están un poco mal por no decir otra cosa él ya está dañado trabajar solo con el 28% de los riñones ni siquiera la mitad o sea, por no decir otra cosa pero si no nos ponemos pilas llega a padecer de insuficiencia renal ya de una vez totalmente crónica y ya totalmente que se le secan los riñones como ustedes dicen, verdad si como todos los médicos decimos falla renal y una vez un fallo renal es que ya no ni para adelante ni para atrás ya no funciona él va en camino a eso está un peldaño si yo le digo que el 15% es cuando ya no funciona nada y él está en 28% pues ya casi nada como le digo, no le está funcionando por eso se le hinchan los rotos pies todo el asunto entonces lo que hay que empezar a ver cómo llevarlo a un lado donde le empiecen a ver ya los riñones eso es lo que más interesa eso es lo que más ocurre gracias a Dios anemia no tiene pero pero si está bastante maldito con respecto a sus riñones como le expliqué lo que no sale las impurezas para que más o menos me entienda se queda en el cuerpo guardado las toxinas y entonces es lo que nos provoca que se pongan malditos eso sería silencio gracias doctorcito gracias gracias una tristeza que me causa ver a don Arturo bien grave y como el médico lo explicaba verdad él dice que está a punto de caer en insuficiencia renal y no sólo como está todo débil pues es bastante preocupante no sé qué decisión va a tomar doña doña Ana después de que el médico pues platique con ella así tras de cámaras está platicando con ella pues el médico dice que se lleve al hospital y ella pues no sé qué decisión va a tomar porque si se va para la casa pues a la casa no no se va a lograr nada verdad mientras que si se lleva al hospital pues al menos allá lo van a tratar con sueros y va a estar mejor pero tampoco puedo tomar yo la decisión sin el consentimiento de ella verdad entonces yo espero que ella bueno ella al parecer está perdiendo las esperanzas porque yo estaba hablando con ella hace unos minutos y y dice ella que que pues se va a morir como ella lo ve porque está echando mucha mucha saliva aquí por su boca y y no reacciona por nada no le han podido hacer nada porque no él no vuelve en sí cosa rara que que el haber entrado al baño fue que le causó todo este mal porque él no había ido al baño o sea de por muchos días o sea que va de según decía su esposa pero no no hace nada y hoy llegando aquí a la clínica pues se le ocurre ir a al baño y pues el problema fue que estando en el baño se empezó a desmayar y ella asustada salió pensando de que se iba a morir ella como ella lo ve hoy lo ve muy muy grave pues no sé qué decisión qué decisión va a tomar ella verdad yo espero que ella decida llevarlo porque de ser así lo vamos a tener que llevar en una ambulancia vamos a llamar a los bomberos para que lo lleven al hospital de tiquizate y pues allá puede quedar internado pero ella va a decidirlo a ver qué va a pensar porque aquí en el carrito creo que no 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 se va a poder bueno yo aquí me estoy asando porque tengo cerrados los vidrios ya que como se fue la luz tienen una planta eléctrica ahí afuera y hace un enorme ruido porque es grande entonces aquí estoy yo no sé qué hacer amigos me siento ahí poco confundido con el tema de don Arturo porque me acuerdo de doña Petrona que doña Petrona no la quisieron recibir ya cuando la vieron también similar a la situación de don Arturo pero ahí comenten ustedes y vamos a estar a la espera a ver qué decide ella ya que ya lo van a dar y pues ahí vamos a ver qué decisión tomamos vamos a ver